Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y tras casi 40 horas, bomberos de Jalisco lograron controlar el incendio tras la fuga de gas LP en un gaseoducto de Pemex. La paraestatal informó en Twitter que fue reabierto el paso de la autopista Guadalajara-Morelia a la altura del municipio de Zapotlanejo, en Jalisco. La carretera se mantenía cerrada desde el pasado jueves cuando una maquinaria de excavación golpeó el ducto, provocando una fuga de gas y luego un flamazo que originó el incendio. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!